saluda compadre saluda mi compa ángel ahí viene un traguito por allá así es que vamos a ganar esta que se llama que caro saludita mi compa ángel saludita mi compa ángel saludita mi compa ángel saludita la buena para toda la gente que está ahí a través de las redes sociales facebook, instagram, tiktok viejo saludos compadre aquí con el compa todos mis ramos festejando su cumpleaños compadre desde una vez viejo saludita mi compa ángel saludita desde el estado de nueva york viejo ánimo saludita la buena viejo saludos viejones se llama Kiki el caro a uno recibe suena ahora que estoy en la cárcel ya me he dado cuenta de lo que ignoraba donde se están esos amigos de aquellos parientes que me hablaban me hablaban aunque no lo necesito pero si me acuerdo de que ella quisiera no soy ningún delincuente soy un traficante es muy diferente hay que tener resentimiento para que distingue a la gente y si me tratan por las malas me abrigo las trancas me salen inconsciente y si se va a ganar el día y que salga libre y que se abran las puertas se escucharán se escucharán los rugidos de rifles y carros allá por su tierra allá estaré con mi gente con mi familia yo sé que me esperan ojalá que sea muy pronto porque el desespero a veces me llena y adiós a Puebla viejo y adiós a Puebla viejo y adiós como a Topi La adrenalina que por sus carácteres y géneres lo traigo en la sangre Es herencia de mi padre, también de mi madre, ya quiero bastante Y esto es la K47, como lo extraño, repleto de parque Los que en estado por vivo, bien buenas y malas, serán mis amigos Los que me han dejado solo, mejor ni se arriben, van a hacer estorbo No vaya a salir el diablo, van a salir caros, como que quedan Mejor me voy despidiendo, porque sin embargo, aquí sigo encerrado Para que todos mis amigos les manden un abrazo y salen un recado Tengo ganas de brindarle a un barrio del año, salir chicoteado Porque cuando menos 10 de un día de noche, estoy aquí chícar ¡Suscríbete al canal!